Estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja buscan llamar la atención del Gobierno Nacional para que se han entregado más recursos a la educación superior mediante una particular manifestación. Pues que estamos desarrollando diferentes dinámicas para que se cumpla, el Gobierno Nacional se siente a cumplir los puntos que hemos venido construyendo desde la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior respecto a las problemáticas de la universidad. Hacemos también este ayunatón como muestra de apoyo a los compañeros de la Universidad Tecnológica de Pereira que completaron más de 36 horas en huelga de hambre. Durante 24 horas estudiantes de la Facultad de Salud realizan de manera pacífica un ayunatón para llamar la atención del Gobierno Nacional y la comunidad. Estamos dando una muestra de movilización pacífica. El mensaje al Gobierno Nacional es que necesitamos que se sienten a dialogar con los estudiantes, que nosotros venimos entablando unas dinámicas de diálogo también dentro de lo local, pero que la apuesta es nacional, la apuesta es mucho más grande y no únicamente por financiación, sino también por la defensa de la universidad, autonomía, calidad, democracia. En las próximas horas se llevará a cabo una marcha desde Sogamoso hasta la capital boyacense.